Venga, partida en la nieve Eh... Se va a quitar ya la invencibilidad Los juegos de hambre Vamos pa' allí, venga, venga Vale, viene este fuego Vale, perfecto, no, mierda, no, no Que huye, que huye, ey, ¿dónde está? Vale, se laguea un poco esto ahora Me cago en la puta, venga, por este Otro que se laguea, venga Muere, 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 muere Muere, bien, arco Bien, perfecto Empiezo bastante bien, venga Vale, hay dos Furtivos y un paladín Que sepa, de momento, eh De momento, dos furtivos y un paladín Vamos a por Papa Noel Acala la da a todo el mundo Por ese Papa Noel, por estar en Diciembre, venga, muere Dame el fuego, Fistro Dame el fuego ¿Se queda parado? ¿Lol? ¿Qué hace? Se queda parado con Con el clip derecho, no es nada Venga, ahí estamos Vamos Muérete, muérete ¿Qué te has quedado aquí? ¿La vea y yo? Muere Bien Lo tiene una mierda, pero bueno Me llevo, espame A ver Vale, quedan un puñadillo, eh Vale, está aquí Venga Apocalipsis está por aquí Apocalipsis Apocalipsis Vale, y Víctor, no sé qué Míralos Coño Me cae con la leche Vale, le doy, le doy, le doy, le doy Vamos Muere ¡Ay, me lo deja! Pues bueno ¡Catapín! Chaval Súper tirito Súper tirito Heard shot Que no sé si se escribe así Ya, le voy a dar Uno de fuego Venga, cinco de fuego Bueno, cinco no, tengo cinco yo Le voy a dar Venga, hasta luego Que aproveche Jarr Naniano, mira estos Vamos a por estos Bueno, ese es su compañero Lo voy a dejar Para el final A ver Si está con este No lo mato No, este no está con él Este no está Que huye Y quiero esos zapatos Para mí Muere 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 Oh, se metió aquí Vale, sí, ahora sí Encerrado Bien, bien, bien Zapatitos Zapatitos Larele No estoy haciendo team Con ellos, eh Pero Siempre que va el apocalipsis Pues no nos matamos Esperamos a que Aparezca el primer spawn ¿Sabes? Para haber matado ya Unos cuantos Y ahí ya sí que Nos vamos matando Si nos vemos por aquí Pasamos de largo O nos damos algo de ayuda O lo que sea O no Pero ya está Y ahí Venga, te toca morir Oh, anda Los cabrones, eh Mira como son cabrones, eh Utilizan el bug Para que no Les puedan atacar normal Pero bueno Si pillan a alguien Con flechas Pues se han jodido Pero bien jodido Eso ahí Fueguito Fueguito Vale Por aquí hay uno Bueno, 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 bueno Bueno A ver No veo Personaje no veo Y el nombre imposible Desde aquí Ver nombre es imposible Así que Hasta luego Hasta luego Hasta luego No hago teams Qué pesados Vale, este Va a morir Hasta luego Vamos Muere, muere, muere Muere Muere, Fistro Muere Muere Ey, ey No, 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 no No Bien Joder Me dan un Cabe cuando se laguea Así esto Porque los escuderos Pueden matar A los A los paradis Como si nada Pesaditos, eh Con los teams Que no Los escuderos Pueden matar Fácilmente Ay, cuidado con la lava Lo que no Lo que no sé aún Es si el paladín se muere Si cae la lava O no Porque había uno Una vez Había uno Metido en la lava Un paladín Pero no sé si sería un bug O algo Pero se supone que si somos Así resistencia al fuego Y todo esto Pues tendrían que dejarnos Pero igualmente La lava, tío Aunque sea resistente al fuego La lava te mata Sí o sí Uy, madre mía La casa se han hecho por allí La casita que se han hecho por allí Y por allí A ver Un momento Un momento Vale Pues la casa no No me indica la brújula Me indica aquí Y el que está abajo mío Pero abajo no voy a dejar Ahora mismo Porque por aquí Mira, ahí hay otro Este es el El killer El killer Coño Vamos a ir por ahí Vamos a por él Que es paladín Me parece Me parece que está paladín ahora Anda, mira Hay otro más Venga Dos por uno Dos por uno Dos por uno Y fobito This is a perfectation Con espadita de hierro Bien This is a perfectation Y Seguimos Venga Seguimos Seguimos Mira, mira Está Está aquí Y está en una cueva Se mueve demasiado rápido Está en una cueva Me parece O se ha hecho un túnel De la hostia A ver Pico Perfecto Esto aquí Fuera Vamos Para abajo Con cuidado Que no nos ataque ahora Uno por arriba Porque si no La cagamos Pero míralo ¡Epa! Te pillé Chaval Te pillé ¡Ay! ¡Ay! Que he tirado la espada ¡Uf! ¡Uf! Chaval Venga Muere 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 ¡Uf! Uy 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 A ver que tiene La mierda esta tío Va Joder macho Ya vale Voy a ir Tiro la puta espada Me cago en la leche Madre mía Pues nada Aquí esto Y ahora el fueguito Que va a saltar el spawn Voy a intentar Ahora sí Al apocalipsis Ahora sí Porque es paladín Y va con el dobi Así que Voy a intentar Pillarlo A ver si puedo Así me evito Tener que enfrentarme A un paladín Ahí a saco Venga venga Muere muere ¿Dónde está? Mira aquí hay paladín Paladín No sé si es él Me da igual Mira hay otro paladín Mierda Muere 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 Vale Furtivo paladín Muerto Venga este muere 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 bien Chaval Muere 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 Bien Madre mía Arrasando tío Un paladín a fuego Aquí en el spawn Arrasa Ya tengo 40 fames Mira ahí hay uno Está por aquí Vale Ey colega Que no sabes por dónde salir O qué Tienes aquí la escalerita Fistro Vale vamos a coger Los zapatitos que he visto Por aquí Y Y están aquí al lado Están aquí al lado Míralo Coño ese lleva diamante Nene Furtivo 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 Mira esto así Coño míralo Lleva diamante Lleva diamante Muere 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 Vale 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 Solo le falta la puta pechera Macho Madre de dios Míralo muere 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 Uff se ha muerto tío Madre mía Full hierro casi el nene Madre mía Flipa Voy a poner Mira la espadita Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y el casquito Uff Le hiciste diamantes más tío Le faltaban dos para Para hacerse el full diamante Ya enterito No tienen cara ni nada Peña Madre de dios Uy He pasado Fistro Uy Que tiro más malo Ha dado el arco Mira ahí dos Empatados en tiros Uff Ay Qué me hago Qué hago la leche tío No tiene cara ni nada Gente ahí full diamante Madre de dios Venga Ahora aquí este va Venga Mierda tío Vamos para arriba Muere 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 Ahí estamos Bueno a ciento y pico el otro Me he dejado zapatos de diamante Pero bueno Así es que voy sobradísimo ahora mismo Pero tío no vean la gente La cara que tiene De meterse a los juegos de hambre Para Ponerse full diamantes De no sé qué A coger diamantes A saco Pero Con programas tío Venga ya hombre Ponte a jugar normal Coño Putos tramposos Coño Mira este Ha dejado aquí el huequito Odre mía Mira Me va a hacer un Un pico de diamante Venga Vamos a aprovechar Lo del tramposo Ahí va Qué hago Qué hago Qué hago Venga Este aquí Esto aquí Fuera Vamos a hacernos un piquito De diamantino Para bajar rápido Rápido A por las ratas Venga Pimba Bueno ahora no va muy rápido Pero ahora sí Mira Pimba 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 Ahí bajando como un puto bus Venga Lucho Qué pasó Lucho Vamos a por ti Entrenador de perros Venga Eh Qué pasa tío Qué hijo de puta Se ha matado Se ha matado el primo Madre de Dios Es que se acojonó Ante esto Ni a no Ni a no Ni a no Podría haber utilizado Esos diamantes Para hacerme Unos zapatos Pero ya os digo Voy sobraísimo Es que Nada más con coger La puta espada Ya voy Sobraísimo Vamos a ver A ver si pillamos A este Vale Solo queda uno Dobby Meister Vamos a por él Vamos a por él Joder con la cancioncita De Harry Potter Estoy pasando el juego ahora Maravidades Toda la canción Ahí pegada Vámonos Madre mía Madre mía Qué sprint Cuidado con el creeper troll Cuidado Vale Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Una cosa más Dice Cuando mines en los ¿Qué? ¿Lol? Cuando mines en los vídeos Córtalo Que cabrón Si lo corto Casi todo Lo corto Lo corto Casi todo Hombre Por favor Por favor Vamos a por él Vamos a por él Vamos Muere 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 Ahí va Ahí va Ahí va Muere 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 Bien Otra partida más Putos X-Ray Macho Putos X-Ray Bye 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 Gracias.